Aumenta la carga de trabajo para Navantia en Cartagena. A los trabajos de la Gran Carena del submarino Tramontana se unen nuevos contratos en motores. Aún así, desde el Comité de Empresa piden más carga de trabajo para sus compañeros de Ferrol y Cádiz. Los contratos no están firmados, pero serán una realidad en breve. Navantia espera construir unos motores para Turquía y otro para Venezuela. Cargas de trabajo que se podrán ver materializadas en el segundo semestre del año y podrían dar trabajo a 300 empleados de la fábrica. Navantia Motores llevaba desde 2006 sin conseguir un contrato. Sabemos que tenemos que construir los motores de Turquía. El LH de Turquía son ocho motores que tienen que hacerse aquí en Cartagena, igual que se hicieron con los dos de Australia. Y eso estamos esperando que el contrato esté firmado, pero se tienen que ultimar las condiciones de ese contrato en el momento que se le dé el ok, que eso va a ser seguramente para julio, julio, septiembre. En ese tránsito de meses nosotros empezaríamos aquí a construir esos motores, igual que en Cádiz empezarían a hacer también los lanchones. Bueno, pues son contratos que están ahí. Los dos floteles, tanto los que se van a hacer en Barrera como los que se van a hacer aquí, la motorización va a pasar por aquí por Cartagena, con lo cual también es carga de trabajo. Hay que hacer unos motores también para un buque que tuvo un accidente en un patrullero de Venezuela, que está todavía sin confirmar, pero también se sabe que va a estar ahí. El submarino S-74 Tramontana ya está fuera del agua en los astilleros de Navantia para comenzar su gran carena. Desde el comité de empresa esperan que a partir de ahora ya no haya más retrasos y la definitiva orden de ejecución de la carena llegue en pocas semanas para iniciar la obra. La gran carena supondrá carga de trabajo de un año y medio para unos 300 empleados de los astilleros cartageneros, trabajadores de la propia factoría y empresas auxiliares. Seguimos, lógicamente, demandando carga de trabajo. La gran carena es una de las luchas que hemos llevado siempre, ya habéis participado en alguna movilización exigiendo esa gran carena y bueno, eso dota de lo que dota. Nosotros, nuestro principal soporte de carga de trabajo para el astillero es la construcción de los 80, que ahora mismo todavía está en una fase de rediseño y que, por lo tanto, no da carga de trabajo efectiva a lo que es el astillero, pero confiamos que también en breve se vayan poniendo en marcha paulatinamente los trabajos. Hasta que no finalice el rediseño del submarino S80 por sus problemas de sobrepeso, no se podrá trabajar en la construcción del buque en la fábrica y para ello todavía quedan unos meses. Desde el Comité de Empresa, además, quieren conocer detalles del contrato anunciado hace dos meses por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados y del que nadie parece saber nada. La prensa pareció como el barco fantasma, no sabemos de qué tipo de barco hablaba, no sabíamos si decía que iba a ser un buque de chapa gris, un buque militar, exportable, vendible y bueno, quedó ahí, se definió como el barco fantasma. No tenemos noticias de qué barco es ni de qué tipo de buque se habla, la empresa tampoco lo sabe, ya le hemos preguntado en modo de una ocasión, pero es cierto que hay un compromiso del Gobierno de hacer algún tipo de buque y lógicamente vamos a seguir exigiendo que ese compromiso cuanto antes salga. A pesar de que la situación mejora, los trabajadores de Navantia-Cartagena siguen demandando carga de trabajo para el resto de centros de España, como Ferrol y Cádiz, que no pasan por tan buena situación.